Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a Elinoticias. Hoy os traigo una noticia sobre Fallout. Sí, posiblemente veamos muy pronto algo sobre Fallout 4, ya que se acaba de registrar una marca por parte de Tesla que se llama Fallout Shadow of Boston. Y ahora ha habido rumores que la próxima entrega de Fallout sería precisamente en Boston. Así que yo creo que ya dentro de un mes así, para navidades, quizás nos dan un pequeño trailer, alguna muestra del trabajo que ya han hecho. Y también posiblemente tengamos el remaster de lo que vendría siendo Fallout 3 y Fallout New Vegas para la nueva generación. No sé qué opináis vosotros sobre el tema, o si los amantes de Fallout seguramente estaréis dando botes de alegría.